Voy a contarles brevemente la historia de un programa que he estado usando y haciendo tutoriales a lo largo de algunos años. Este programa se llama Audacity y es parte de un grupo de programas que están basados en software libre. ¿Qué es la tecnología? Voy a contarles brevemente la historia de un programa que he estado usando y haciendo tutoriales a lo largo de algunos años. Este programa se llama Audacity y es parte de un grupo de programas que están basados en software libre. El software libre, básicamente voy a resumirlo haciendo una analogía con la idea de que de pronto alguien me regala un paquete de galletas o unas galletas, unas galletas, pongámoslo así, y de pronto le pido que me dé la receta de las galletas. Esta persona me dice, confórmate con que te regale las galletas. En el mejor de los casos alguien me vende las galletas y entonces dice, confórmate con que te vendí las galletas. Y cuando le pido la receta me dice, no te puedo dar porque es una receta de la familia y no te puedo dar porque esto pertenece a mi abuela, a mi bisabuela, etc. Entonces, yo me quedo con el secreto, no te voy a dar la receta de las galletas. Pero cuando realmente pensamos en el software libre, la analogía es distinta. Entonces, viene alguien y me dice, mira, te regalo estas galletas. Y yo le digo, ay, qué ricas. Y me puedes dar la receta y me dicen, sí, sí, claro, aquí está. Pero con una condición, si tú haces una modificación, compárteme también tu modificación. Porque puede ser que a mí me interese la nueva receta que tú has creado a partir de esta receta que yo te doy. Básicamente así funciona el software libre. Pensando en esta analogía, una de las cosas que hemos encontrado a lo largo de una década ya de trabajo en donde yo estoy laborando por algunos años, que es Flaxo Radio. Descubrimos que el software libre tiene algunas ventajas. También tiene grandes desventajas. Tal vez tenemos algunas expectativas con respecto al software comercial y no las estamos llegando a tener. Pero en el camino se ha ido solucionando y ha habido muchos cambios. En el caso específico de Audacity, es un programa de edición de audio. Ustedes pueden encontrar un tutorial, algunos tutoriales de cómo editar audio con Audacity, que los he creado hace algunos años también, tal vez más de 10 años. Y están colgados en internet, pueden compartirlo. Y hay unas actualizaciones que he estado haciendo a lo largo. Pero tal vez una de las cosas más interesantes que me pasó hace más o menos un medio año es que en realidad la página principal de Audacity y hubo algo interesante. Había un formulario donde los usuarios podíamos describir qué esperábamos del software. Generalmente esta ingeniería o este proceso no se contempla en el diseño tecnológico. Hernán Tomás, que es un teórico de los estudios de ciencias, de ciencia y tecnología, él habla de un término que me pareció súper relevante. Lo quiero compartir en esta ocasión. Y tengo acá un texto que es justamente una impresión del texto de él. Se llama Sistemas Tecnológicos Sociales. Bueno, resulta que los sistemas tecnológicos sociales contemplan varias aristas. Entre ellas, que se tome la voz o se tome en cuenta la comunidad o a los usuarios que están en una comunidad. Hay algunos casos que son de fracaso y otros de éxito. Yo diría que un programa o informático tiene un fracaso o un éxito en función de que satisfaga las necesidades de los usuarios. Esa es una gran ventaja del software libre versus el software privativo. Y el caso de Audacity, en este caso, me han sorprendido porque me parece que desde el mes de diciembre se lanzó la versión 3.1 que permite hacer edición de audio no destructiva. Significa que uno puede ocultar o cortar, ocultar o volver a expander los fragmentos que uno ha cortado. Esto, digamos, como innovación es novedoso en Audacity porque esto ya lo hacían otros programas como Soundforge, Logic Pro, Pro Tools, etc. Pero, digamos, para llegar a esta conclusión han pasado algunos años desde que Audacity me parece que salió por el año 2002 o 2000. Y, digamos, han pasado muchos años hasta que han andado con esto. Digamos, este tema de uso y realmente debe haber sido un clamor muy fuerte y eso me parece como súper interesante. Además que es un software que es interoperativo en varios sistemas como Linux, como Macintosh, como Windows. E incluso me parece que está sobre Solaris, si no estoy mal, que es otro sistema operativo. Entonces, digo, comparto este criterio acerca de esta historia, de este programa y de cómo yo me he acercado a estos programas de software libre. Porque el software libre nos permite esta libertad que hay que ejercerla nada más. Entonces, digamos, presentarlas como unas opciones para los estudiantes, para los maestros, para las personas que están intentando hacer, por ejemplo, producción multimedia. Por ejemplo, podcast, que es una de las cosas que se necesita cuando estamos armando o haciendo cosas con Audacity. Hasta aquí está este storytelling que les comparto en esta ocasión, este relato. Y espero que ustedes puedan darme también sus comentarios y sugerencias. Pueden visitarnos hasta por este lado, aquí en Radiolabc.com. Justamente aquí, Radiolabc.com. Y llegamos gracias al auspicio o, digamos, al trabajo conjunto de Audimac y Radiolab con la producción de Abrego Studios. Nos vemos. Mi nombre es Javier Macas. Dale like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.